Actualmente la sexta y última temporada de Cobra Kai se encuentra en estado de producción, comenzando sus grabaciones en el mes de enero y con plan de tener el lanzamiento de la temporada para septiembre de este año 2024. De manera inesperada, fue revelado el día 7 de marzo que la producción de Cobra Kai se había movido desde Atlanta, Georgia, hasta Barcelona en España, siendo reveladas las primeras imágenes y videos del rodaje en esta ciudad. Es por eso que en este video te voy a mostrar todas las imágenes y videos del rodaje en España. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. En las imágenes y videos que se filtraron, solamente podemos ver a Daniel Arusso, Johnny Lawrence, Samantha, Miguel y Robbie, los personajes más importantes de la serie. Pero como las imágenes y videos son en una sola locación, mientras te las muestro, te voy a dar un poco de contexto de qué podrían estar grabando. El día 7 de marzo, se dio a conocer este letrero que fue colocado en la ciudad de Barcelona para avisar a las personas que pasen por ese lugar que esa área se está utilizando para grabar algunas escenas de la serie de televisión Cobra Kai y si pasa por esa área, probablemente pueda aparecer en las tomas, así que automáticamente estaría dando permiso de usar su imagen para la serie. Usuarios en Twitter reportaron que se les vio grabando en el barrio de la Barceloneta, un barrio bastante bonito, muy concurrido por turistas y bastante playero, pues es parte de este barrio la playa de San Sebastián. Pero según tengo entendido, las escenas que vemos en estas imágenes las estaban grabando en la Plaza Real, una plaza que queda muy cerca de la Barceloneta. Por lo que veo, la Plaza Real es como cualquier plaza que puedes encontrarte en el centro de tu ciudad, un lugar para ir a pasar la tarde o la noche y con bastantes puestos ambulantes a su alrededor. La página de CAV Castings reportó el 1 de marzo que se estaban buscando extras que tengan coche mayores de edad de todas las etnias para la temporada 6 de Cobra Kai. Lo curioso es que este papel era para grabar el viernes 8 de marzo, o sea, el día de ayer que fue cuando estaban grabando estas escenas. El coche que se necesitaba para las grabaciones era un Mercedes de apariencia europea más antigua de los años 90 a los 2000, lo que es obvio que se trata de una escena para un flashback. También se estaban necesitando extras para grabar el jueves 7 de marzo en una escena que involucra estar en un lobby de un hotel de Barcelona. Para el lunes 11 de marzo se requieren extras para patrones de bar de tapas. Para el martes 12 de marzo se requieren extras para enfermeras, doctores y pacientes de un hospital. Y para el miércoles 13 de marzo se requieren pasajeros de un avión. Y por último, el 1 de marzo fue anunciado que se requerían más actores para interpretar a una mujer de 18 a 45 años para hacer una mímica con habilidades especiales. Y personas que interpretaran peatones y vendedores ambulantes de Barcelona, moradores de un barrio, clientes de cafetería y clientes de bares de Barcelona. Lo curioso es que los llamados especificaban que era para la temporada 6 de Cobra Kai que se está filmando en Atlanta, cuando en realidad todos o la mayoría de estos papeles son para las grabaciones en España. Ahora, ¿por qué todo el dojo, o al menos los que vemos que aparecen en las fotos y videos, viajarían desde Estados Unidos hasta España? Lo más seguro es que la respuesta se encuentre en el auto Mercedes de apariencia europea de los años 90 a los 2000. ¿Qué significaría que se trata de una escena del pasado que involucra un auto europeo? Y como España está en Europa, quizá la respuesta que buscan está ahí. Igual puede que estén haciendo pasar la ciudad de Barcelona por otra como hicieron en la temporada pasada que grabaron en Puerto Rico las escenas de México. Honestamente, no tengo idea que podrían estar haciendo en Europa estos personajes. También el día de ayer estaban buscando un actor masculino o femenino para interpretar a un DJ real, hispano o latino con experiencia. Así que sí, se encuentran en una ciudad o un país hispanohablante. Y por el momento solo diremos que están en Barcelona, aunque no daremos por hecho que esta parte de la temporada sucederá ahí. Porque como dije, puede que estén haciendo pasar esta ciudad por otra. También pensé que quizá el Seikai Taikai de ese año se celebre en Europa porque al ser un torneo de talla internacional va cambiando de sede cada año. Pero en lo personal me gustaría que se lleve a cabo en un país asiático. Además, qué raro que solo vemos a estos cinco personajes y como vemos están usando ropa deportiva. John y Daniel tienen sus bandas en la cabeza así que están grabando una escena de entrenamiento preparándose para el torneo mundial. Hablando de torneo mundial, fue revelado que el actor Chris D. Roberts interpretará al sensei del dojo que representará a Francia en el Seikai Taikai. Lo curioso de esto es que atrás de él se puede ver el logo de la fundación Atlanta Habitat for Humanity que como su nombre lo dice, se encuentra en Atlanta. Así que realmente ya no sé dónde demonios se llevará a cabo este torneo. Estas son las últimas actualizaciones que hemos tenido sobre la sexta temporada. Como te dije al inicio del video, la fecha de estreno es septiembre de este año así que podríamos tener el primer vistazo oficial de la temporada en junio y un trailer final en agosto. Así que ya no falta mucho tiempo para poder teorizar ahora sí con más información qué ocurrirá en esta temporada. Coméntame qué crees que está pasando en estas escenas y por qué están grabando en Barcelona. Y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Cobra Kai y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.